¡Suscríbete al canal! Esta vez quise usar el pelo lacio para que ustedes más o menos puedan ver cómo se mira con el pelo rizado o con el pelo alaseado así que les voy a poner aquí la foto de cómo se mira con el cabello rizado y en el tutorial van a ver cómo se mira con el pelo alaseado y bueno, pues si ustedes quieren saber cómo recrear este peinado los invito a que se queden ahí y sigan viendo Lo primero que voy a hacer va a ser alasear mi cabello como les había dicho al comienzo, ya depende del gusto de ustedes si ustedes lo quieren enchinar, enchínenlo si lo quieren alasear, alácenlo yo en lo personal como ya miré cómo se mira con el pelo chino y me gustó, si me gustó no voy a decir que no pero esta vez quiero ver cómo se mira con el pelo lacio siento que se va a mirar un poquito más padre porque va a cubrir un poquito más y bueno, eso es lo que voy a estar haciendo en todo mi cabello ahora en la parte alta de nuestra cabeza que viene siendo que el área de la corona me parece vamos a agarrar como un cuadro de cabello porque esto lo vamos a usar ya después para hacer el volumen que es lo que hace que se mire como bien levantadito y todo eso así que esta parte de aquí simplemente hagan el partido como les digo es un cuadrito y de ahí lo que vamos a hacer va a ser como enrollarlo nomás y amárrenlo con una liguita, un broche con lo que sea quítenlo así del lugar para que no les estorbe a la hora de hacer las trencitas ahora para las trencitas simplemente vamos a agarrar un pedacito de cabello que viene siendo de atrás de la última línea y hasta abajo, detrás de los oídos tiene que estar atrás de los oídos el partido y ahora vamos a comenzar a hacer una trenza francesa me parece que se llaman no sé muy bien explicarles como lo estoy haciendo y en la cámara no se capta muy bien pero simplemente agarro tres pedacitos y traigo como el de la izquierda al centro y le voy a agarrar un pedazo de la derecha y lo traigo para el centro me imagino que muchas de ustedes ya saben como hacer una trenza francesa y como les digo, como aquí en este tutorial no se mira muy bien aquí en YouTube la verdad yo he visto demasiados tutoriales muy buenos de cómo hacer trenzas francesas es muy fácil y yo aprendí demasiado rápido así que pueden chequear uno de esos videos y hacer como les digo aquí simplemente son dos trenzas francesas que vamos a utilizar ya una vez que la hayamos hecho hasta atrás como pueden ver es atrás de la oreja y vamos a hacer la última parte la vamos a traer hasta abajo chicas la trencita la vamos a hacer hasta abajo y no precisamente hasta la puntita simplemente como a la mitad para que no se nos desbarate la trencita y la vamos a sujetar con una liguita chiquita y nos vamos a mover a hacer el tease que viene siendo como el volumen para este peinado simplemente yo hago movimientos de arriba a abajo para enredar un poquito mi cabello estoy usando un peine que tiene los dientitos súper suavecitos esos peines son perfectos para hacer este tipo de volumen y vamos a estar haciendo todo eso hasta que nos acabemos todo el cabellito como pueden ver yo tengo fleco y también eso lo voy a enredar porque no necesitamos fleco pueden dejarse fleco he visto gente que se deja el fleco pero en lo personal a mi no me gusta como se mira con el fleco y vamos a asegurarnos que chicas que todo el cabello esté bien enredado porque entonces se va a mirar medio disparejo y vamos a peinar un poquito como pueden ver no se va a mirar parejo luego luego ustedes tienen que jugar con su cabello aquí voy a aplicar poquito spray voy a peinar mis pelitos chiquitos porque ustedes ya saben que apenas tuve un bebé y no me ayuda mucho en el momento de peinar los pelitos se me cae mucho el cabello las dos trencitas chicas lo vamos a sujetar hacia atrás para que apreten bien como pueden ver aquí estoy usando una liga del color más o menos de mi cabello apretamos bien y traemos todo este volumen para atrás y ahora aquí viene siendo el momento donde ustedes lo van a estar peinando conforme a ustedes les vaya gustando aquí yo simplemente lo voy a hacer a un ladito como pueden ver les cepillé voy a aplicar un pasador para que detenga ahí y como pueden ver que aquí la trencita se me sale un pelito también lo vamos a sujetar bien con un pasador para que no se nos mire ahí como levantado después de eso uso un peinito con los dientes más pequeños para que si se me miran nudos por ahí no se me miren y me cepille todo muy bien y básicamente chicas esto viene siendo todo por este peinado y este viene siendo el look final y eso viene siendo todo por este video espero les haya gustado el peinado si les gustó ya saben regálenme un like déjenme aquí abajito cualquier peinado que ustedes quieran ver también no olviden que me pueden mandar sus fotos por Facebook por Instagram o mi correo que toda esa información está aquí abajito pero si quieren que lo miren más rápido les contesten más rápido mandenme la Twitter porque ahí casi nadie me sigue así que es más rápido para mí contestarles ahí y por último no olviden de suscribirse al canal que eso es muy importante no les cobra nada es gratis así que suscríbanse al canal aquí abajito está el botoncito y bueno pues sin más que decir espero que tengan un lindo día o noche donde quiera que se encuentren les mando un fuerte abrazo y un besote los quiero mucho y los veo en mi próximo video chao